¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video donde vamos a seguir con las misiones de los agentes de la DEA contra los malvados narcotraficantes esbirros del patrón. En el episodio anterior hicimos una misión bastante sencilla donde pusimos un micrófono para atrapar a peces gordos. Subvivimos todos, no hubo ninguna baja. Rodríguez aumentó al nivel 2 y eso es algo bueno. Así que vamos a elegir una pistola. Y el acopio, perfecto, excelente. Bien, vamos a ver en el mapa que misión tenemos, si nos alcanza para alguna. Esta es gratis, esta cuesta y esta, a ver, tiene un costo de 7000 pesos. Vamos con la gratis. Excelente, vamos con la gratis. Tenemos a todo el plantel Juan que es el MVP, Mateo Rodríguez Murphy. Sí, y acá vamos a ver. Muy bien. Una información es poder. Averigua lo que pueda sobre nuestros enemigos. Bien. Averiguar lo que se pueda sobre nuestros enemigos. Bien. Tenemos a Murphy acá, tenemos a Rodríguez acá, tenemos a Thompson acá, a Mateo y por supuesto a Juan que es el crack. Ahora vamos a ver a los malditos. Tenemos uno acá, otro acá dos, otro acá tres, otro acá cuatro, otro acá cinco y otro acá seis. A ver, tenemos que ir adentro. Aquí adentro. Y ver qué hay ahí. Vamos a tirar cómo traen los narcos la cocaína. Bien. ¿Qué qué? Juan. Vos sos un crack, ¿sabés? Sabes que sos un crack. Te necesito que... Esperado, lanza. Que te hagas cargo, ¿sí? Listo y atento. ¿Tienes alguien más para tirarle? Solo dos. Dale. ¡Hospigando al enemigo! ¡No! ¡No! Es que están por todos lados, boludo. Yo tengo que entrar acá. ¿Dónde mierda puedo ir, boludo, sin que me agarre este ni aquel? Ah, Juan. He enterado, lanza. Andate, guacho. Vos sos él. Estoy presto. ¡Dimovilizados! 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 Quedate ahí, puto. Ese doble tiro no sé de dónde lo sacó. ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! Mira, necesito que te acerques, Juan. He enterado, lanza. Puta, y no tengo armas, boludo. Pero necesito que se cure. ¡Excelente! Bien, 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 bien. ¡Ay, que no venga ninguno a hinchar las pelotas! ¡Mal paridochi! ¡Me di a la pichurria! Oye, a la pichurria te vamos a, hijo de puta. ¿Por dónde mierda se entra? Necesito saber... Ah, acá, claro. Acá. Afirmativo. Bueno, mateo. Enterado. ¡Oh, chabón! Tiene, mira lo que tiene este chabón. No, no, mira lo que tiene. Sí, dáselo a los dos. Excelente, mateo. Ese no, eh. Ojo con ese hijo de puta que me va a querer. Volad ahí, Juan. Volad ahí. No quiero que me maten a Juan. Ok, pues, hay que atentek No quiero que me maten. Hele time. Y yo me maten. me van a matar a Juan he enterado lanza ya fue Juan muchas veces la logra Puto me lo van a matar Descargando proveedor No, Juan Uff, se fue Mateo era el que tiró recién Bien Recargando Necesito tirar Afirmativo Afirmativo, bien Cuidámelo, Juan, boludo Listo y atento Bien Estoy en el blanco Bien, Mateo Estoy bien Hijo de puta, me lo quiero matar a Juan Juan Hijo de puta Mataste Mataste a Juan Recargando Mataste a Juan No te lo perdonaré Mataste a Juan No te lo perdonaré El 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 Bien, hijo de puta, mató a Juan. Sí, acérquense ahí los dos juntitos, luego voy a hacer pollo a los dos, malditos hijos de puta. Rescargando. ¡Qué malditos! Juan era mi mejor hombre. ¡Lo mataste! ¡Me voy! ¡A la orden! ¡En posición! No, acercate. Acercate y dale al hijo de puta. ¡A la carretera! Bien, Rodríguez. Necesito que lo mates. ¡En posición! Matalo. ¡Tráquese eso! Excelente. Borsa Afirmativo Todo bien Perfecto Necesito que te muevas compa Necesito que te muevas Enterado Recargando Afirmativo Todo está bien Fuiste hijo de puta Y ahora te da nada Cepulso Cepulso Enterado Mataron a Mateo Mataron a Mateo Repito Mataron a Mateo Me vino a disparar el maldito de un niño De mandarme un mensaje ¿Qué? Un muro Vamos, Rodríguez ¡A la carretera! No se ve demasiado bien aquí ¡Ah, pero vos sos un estúpido! ¡Ah, pero vos sos un estúpido! ¡Chau! ¡Qué mierda, Grey! ¡Salí de acá! A su servicio Bueno, mandale entonces Vamos, Rodríguez ¡Te quedó gustando, pirobo de mierda! Buen trabajo Parece que hoy es nuestro día de suerte Completamos la misión, señoras y señores Conseguimos todos los papeles que necesitábamos Pero tuvimos una baja muy sensible Muy fea Muy triste Y es que Juan Nos dejó Juntamos a Mateo Pero conseguimos Nuestro objetivo A ver cómo nos fue en esta misión Bien Los resultados de la misión fueron un objetivo principal Éxito Unidades perdidas 2 Lastimosamente fue Juan Y unidades heridas 0 La calificación De nuestra misión fue ejemplar No olviden darle like Suscríbanse Comenten si les gusta este tipo de contenidos Y vamos a seguir haciendo más y mejor Así que un abrazo Y nos vemos en la próxima ¡Pau!